Un total de 18 pesistas formados en el Centro de Alto Rendimiento de Lambayeque nos representarán en el próximo Mundial Sub-17 de la disciplina. Nuestras cartas no han dejado nada al azar y se vienen preparando intensamente para la cita e incluso realizaron trabajos intensivos durante los dos primeros meses del año en Bulgaria, con el afán de elevar su nivel. Oscar Terrones, Brandi López, Fiorella Cueva y Yomara Cajas, son algunos de los nombres que integran la lista peruana que trabaja bajo las órdenes de un entrenador especialista como Aluga Drogancho Mitev, experimentado formador de talentos que también ha trabajado en países de alta competencia como Colombia y que inaugura una buena serie mundialista para los deportistas peruanos. En Bulgaria todos subiendo sus resultados propios, todos. De aquí está claro, de 20 hasta 30 kilogramos, que eso está mejor. Claro, hemos cogido primeros puestos y un quinto puesto en el Mundial, pero ahora nos toca coger un mayor puesto que es en el Mundial Sub-17, que estamos siendo puro menores. Desde enero ya venimos preparándonos Fera del País, que es en Bulgaria dos meses, enero y febrero que hemos estado y hace poco acabamos de llegar y hemos tenido una base de entrenamiento muy buena, hemos superado nuestras marcas, nos ha ido bien y espero que ese día esté muchos peruanos que nos estén alentando bastante.